¡Aplausos! ¡Caravapá! 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 De las cauchillas de un padre sanare ¡Que caranato de! ¡Que me caí a un niño y un tronco atare! ¡Casicillas también! ¡Como quiero cargar para abajo! ¡Que nos vienen a los niños y nos llérense! ¡Esto a los ojos y nos dejé de lavar! ¡Que me caí a un gran muñeco de las pocas que creen! ¡Caravapá! 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 ¡Tu padre! ¡Caravapá! 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 ¡Casicillas también! ¡Me lo recordó con la abuelada! ¡Que pobrecito murió! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!